Música Hola chicos bienvenidos un día más al canal Hoy vengo por fin con otro haul y es que sé que os encantan igual que a mi Así que he decidido intentar hacer uno por mes que es lo que me habéis pedido Y como sabéis vuestros deseos son órdenes para mi Así que vamos con el haul Voy a empezar con vaqueros y es que soy super tiquis miquis para los jeans Y esta vez he encontrado dos que me vuelven loca Son de Levis porque sabéis que son mi marca estrella Los primeros son los Levis 505C Son como de tiro medio y son un poco entre pitillo y recto Pero los quiero cortar y ya os enseñaré el resultado del bajo como lo quiero hacer Pero quedan genial Y los otros Levis son vintage, los compré en una tienda vintage Son de tiro super alto, son un tono más oscuro, un azul más oscuro Los he cortado de una manera especial el bajo Y he decidido abrirlos, hacerles una raja y dejarlos desflecados al fondo Vamos ahora con Zaful Sabéis que siempre suelo coger alguna cosilla de Zaful Esta vez he cogido dos jerseys ya que llega un poco más el frío Este que es un poco cortito, no llega a ser crop Pero me encanta el detalle de la lazada esta Y este que me parece super original y que lo puedes usar para todo En negro con los pompones en blanco Y me parece buenísimo Y en SheInside me cogí este crop top Bueno no llega a ser todo crop pero es cortito Y es un top que me flipa, me parece precioso y muy original Con las mangas así de volantes, muy flamenco Otro jersey, me cogí este es un poco más finito Y tiene el detalle de los hombros al aire Me parece que queda muy bonito con cualquier cosa Con vaqueros, con faldas, con todo, así que genial Deportivas y estas son de Pompeii Que son también increíblemente bonitas Son en rosa palo, en encerraje rosa palo Me encantan Y el detalle de atrás así como en un rosa más oscuro Como tirando a marroncito Creo que es una combinación preciosa de color Y estas deportivas me tienen enamorada Ya os las enseñé por Instagram Stories Y me encantan Y el precio de estas maravillas es de 50 euros Vamos ahora con Pull&Bear En Pull&Bear he cogido este mono Este mono cortito de terciopelo en burdeo Súper sueltecito Me lo he cogido en la talla M Para que me quede grande Porque la talla S era la mía Me quedaba perfecto Pero la M me gusta más Porque queda como mucho más suelto de aquí Del escote Y si te quieres te vale Para ponértelo con camiseta debajo Que sabéis que es una tendencia muy importante este año O simplemente con el escote un poco pronunciado Un poquito Y la verdad que es de mis prendas favoritas El precio era 25,95 Creo que está bastante bien para esta prenda Que la voy a usar un montón Tanto de día como de noche Ahora con Mango Y vuelvo con mi tendencia de mis favoritas Los vestidos lenceros Ya lo sabéis más que de sobra Y las prendas de tirantes me vuelven loca Sobre todo porque las puedes usar Como os he dicho Sin nada debajo O con camisetas de manga corta Y quedan genial Este vestido midi Como de seda En un verde menta Verde clarito Es monísimo Tiene dos rajas a los lados Y la verdad que queda precioso El precio es de 29,99 Que lo veo bastante bien Para el vestidazo que es Y me cogí la talla M En Mango también cogí este bolso Que me parece una maravilla Está claramente inspirado en los de Chloe Y como llevo queriendo el de Chloe mucho tiempo Me he hecho con este Que también creo que eran unos 29,99 Si no recuerdo mal Y lo he usado muchísimo Lo estoy usando un montón En Mango también me cogí dos pares de zapatos Aviso que este haul va a ser súper extenso en zapatos Porque se me ha ido la olla totalmente Y es que me vuelven loca Los primeros de Mango son estos Mocasines Bueno, tipo masculino Con el aro dorado en el centro Me parecen súper bonitos Y tienen una cierta inspiración a los de Gucci Sin llegar a ser los de Gucci Pero me parecen realmente originales Y súper súper bonito El precio creo que eran 49,95 Alrededor de unos 50 Y estos lotines que creo que van a ser Mi zapato estrella de esta temporada Porque son ultra cómodos Los uso para todo Tanto día y noche Salgo con ellos Aguanto toda la noche Son realmente cómodos Son de charol Tipo calcetín La parte de arriba Y súper bonitos Y creo que eran 45,95 O alrededor de unos 50 euros también Así que súper bien de precio Lo primero que os enseño de H&M Es esta maravilla de jersey De maxi jersey Es un jersey oversize Yo me lo he cogido Para que me quede aún más grande Y a modo de vestido Poder usarlo a modo de vestido Aparte de jersey En una talla M El precio es de 59,99 Y es súper calentito Súper gordito Súper suave Y me parece lo más El color es que es perfecto Y también de H&M Me cogí este otro jersey Que también es un tanto Oversize Así que también me lo cogí En la talla M Para ponérmelo de vestido Me habéis preguntado Mucho por los dos Son de H&M Este también Su precio es de 59,99 Y la verdad Que me parece súper bonito Con el volantito Y lo último Que cogí de H&M Es este sombrero Que ya si me seguís Por mis redes sociales Lo tendréis más que visto Y sobre todo De los vídeos de París Es una maravilla Ahora mismo Es mi sombrero favorito De los que tengo Me encanta el color Llevaba mucho tiempo Buscando uno de este color Y creo que queda súper bien En Asos Que sabéis que es otra De mis tiendas favoritas Me he comprado Dos pares de zapatos Que también los habéis visto Por mi viaje a París Los primeros son estos botines Que son Espectaculares Son de terciopelo En rosa palo El precio de los botines rosas Es de 43,99 O 44 euros Más o menos Y los otros son Unas adidas Stan Smith Las clásicas Pero con el detalle De atrás En rosa palo Y aquí también en rosa Adidas Y son 109 euros Creo que era Ahora os voy a enseñar Otros zapatos Son realmente especiales Y tienen también Algo rosa No podía faltar Son de Miss García Una marca española Que tiene zapatos Increíblemente originales Y estos Los he personalizado Y en Miss García Te puedes personalizar Tus zapatos Que yo creo que eso Es como un sueño Para toda mujer Estos son los que yo Me he personalizado Son de tacón Midi Bajito Midi Y que tienen aquí Para atar al tobillo La cuerda En burdeos Los he hecho Con rosa metalizado En la punta Y todo lo demás En burdeos Y creo que la combinación Es como muy original Muy arriesgada Muy muy yo Sobre todo muy yo Y la verdad Que me gustan muchísimo Y son increíblemente cómodos Alucinante En Primark O Primark Me he comprado Poca cosa Esta vez De ropa Porque de otras cosas He comprado más Y lo primero Es esta maravilla De abrigo Que es espectacular Es una maravilla Lo tenía en mente Desde hace Desde el principio De la temporada Me gusta muchísimo Porque es súper masculino Y es largo El precio Es de 40 euros Así que es una ganda Y lo último Que he cogido De Primark O Primark Son medias Y medias calcetín Ya os dije En mi vídeo de favoritos Que estoy obsesionada Con las medias de rejilla Y me he cogido Estas de rejilla Grande Y calcetines De rejilla Cortitos Vamos con más zapatos Y son estos botines Que son súper bonitos Me tienen súper enamorada En color negro Con este detalle Así que lo hace Como un poco cowboy Pero sin llegar A serlo del todo Y son de maripaz El precio está entre 29 y 39 No me acuerdo muy bien Entre esa franja Pero súper baratos Y la verdad Que la calidad Es bastante buena Voy a sacar Una prenda De esfera Y son estos pantalones Como tipo de vestir Son de leopardo Y he de decir Que no me suelen gustar Las prendas de leopardo Pero de vez en cuando Encuentro algo Que me parece espectacular Y que combinándolo bien Creo que queda brutal Y eso son estos pantalones Que son súper bonitos El precio Es de 35,99 Con esta camiseta Súper rockera En color negro Del grupo Metallica Es de Bershka Y costaba 14,99 Y me cogí La talla S Porque ya de por sí Es como anchita Me parece lo más Para looks En looks Que quieras romper estilos Y combinar estilos Diferentes Para terminar La última tienda Va a ser Zara Como no Vuelvo con algo Rosa Rosa metalizado Esta mini falda Que me parece monísima El precio es de 22,95 Y me cogí la talla S Y creo que es perfecta Tanto para el día Como para la noche La siguiente falda Es negra Y esta creo que es Como un básico Básico Pero con un toque original Y muy chic Es negra Con los lacitos Aquí al lado Y me costó 29,95 Por último La última falda De Zara Que es espectacular Me tiene locamente enamorada Y la llevo buscando un montón Pensé que ya me iba a quedar sin ella Es esta falda Midi plisada De leopardo También Y me parece espectacular La talla Es la XS Y me costó 29,95 En Zara También me cogí Esta cazadora De polipiel En color plata El precio Creo que eran Como 40 euros Me cogí La talla M Y también me habéis preguntado Muchas por esta chaqueta Otro abrigo Chaqueta Que me he cogido De Zara Es este En negro Con detalles En terciopelo Y tipo militar Que me parece Sinceramente Espectacular El precio Es de 79,95 Me cogí La talla M Y es súper bonita También de Zara Me cogí Un paquete De estos De chokers Este choker Que es Maxi choker Me gusta muchísimo Porque ya no es El típico finito Que venía con este Que para darle vueltas Y aquí colgadito Y también me gusta muchísimo Estos creo que eran 15 euros O 10 euros Algo así Ya lo último 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 De Zara Y del haul Son dos pares de zapatos Como no Los primeros son Estos Que son lo más Que son increíbles Me tienen locamente enamorada Son botas así Como de estilo militar Pero tienen el detalle De los cordones Que son cuerditas Súper finas Y cadenas Y me parecen Alucinantes El precio Es de 79,95 Y por último 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 Estas son las Últimas botas Son maxi botas Por encima de la rodilla Deante En color negro Tienen el tacón Súper original Y me encantan Valen para todo El precio Es de 79,95 Y son preciosas Y hasta aquí Ha llegado El haul De hoy Chicos Espero que os haya gustado Espero que no se haya hecho Muy largo Y sé que me he pasado Con los zapatos Y ahora tengo problemas De almacenaje En casa Pero bueno Como siempre os pido Que si hemos coincidido En alguna de las compras Me lo dejéis abajo En los comentarios Que me encantará saberlo Y que me dejéis también Cuál es vuestra prenda Favorita de todas Si os ha gustado Ya lo sabéis Darle a me gusta Compartirlo Y suscribiros al canal Que me encantará Que forméis parte De esta maravillosa familia Un beso enorme Y nos vemos Muy 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 pronto Con un nuevo vídeo